El comentario de esta noche va en torno a esta campaña, comentarle que si bien, como ya lo decía hace unos momentos, siempre es bien recibida la lluvia en Aguascalientes, porque de ello depende muchas cosas, por supuesto el campo de Aguascalientes, que nuestra ciudad se vea más limpia, que se libere un poco de las emisiones de bióxido de carbono que producen los automóviles, que producimos también, por supuesto, las fábricas y los seres humanos. Pero también hay quienes cada año viven este tormento, el hecho de que saben que apenas llegan las primeras lluvias y tienen que subir sus muebles a una planta alta, que tienen que estar al pendiente toda la noche de que no se vaya a filtrar el agua y puedan perder sus muebles. Desafortunadamente, así es, un drenaje que por muchos años ya ha sido insuficiente, pero ¿sabe cuál es la principal razón? La basura. Agradecemos al municipio que por supuesto que es su trabajo, que empiecen con esta campaña para desasolvar coladeras, caimanes y cualquier otro lugar de desagüe de aguas pluviales. Pero ¿sabe qué? También es tema de nosotros, también es tema de tan sencillo como barrer la entrada de nuestras calles, tan sencillo como no tirar la basura por la ventanilla del auto, de ir caminando y no tirar la basura. Perdón. Somos los responsables de las inundaciones, también hay que decirlo. Se juntan las precipitaciones pluviales, una falta de mantenimiento y un drenaje insuficiente en el rarred de alcantarillado de la capital de Aguascalientes, pero sobre todo cantidades, deje cantidades, toneladas de basuras, recordarle tan solo, el año pasado se retiraron 15 toneladas de basura, no de las calles, no de los contenedores, 15 toneladas de basura de los caimanes, de las coladeras. Todo eso evita que el agua siga su cauce, hasta el río San Pedro, principalmente en Aguascalientes, y tape las coladeras y luego nuestros drenajes, los drenajes de muchas personas que tristemente hay que decirlo, los más afectados siempre son los que menos tienen, los más afectados son las personas vulnerables que no tienen el recurso suficiente para poder tomar medidas preventivas en sus casas y que cada año viven un calvario con las lluvias y vemos inundaciones en gran parte de nuestra ciudad. Por eso la recomendación es, cuide la ciudad, barra su calle, ponga la basura en su lugar y por supuesto ahora que estamos viendo este tema de la contingencia sanitaria, hay que ser más limpios. En nosotros está el acabar con la pandemia, el acabar con la contaminación y el acabar con el tema de las inundaciones. Todos pongamos nuestro granito de arena y depositemos la basura en su lugar, porque esto, señores, es la principal causa de inundaciones en Aguascalientes.